Mi primera vez jugando Gears of War 3 a 60 FPS con la nueva actualización de la Xbox Series X en vivo por Twitch que todo se grabó como debe de ser Con toda la banda, a la hora indicada, al momento indicado, hijos de su puta madre wey, al chile wey My Gourm My Style wey, traemos la Nasher mamalona estilo Mumilk del 2011 wey Traemos el personajazo Big Rick Dizzy que no puede fallar wey Es bellísimo Y traemos un lobby privado 4 contra 4 ¿Por qué? Porque que voy a invitar a otros dos culeros wey, damas y caballeros Por primera vez en HD wey, esto es un puto sueño wey, ninguno de estos juegos se ve visto a decent FPS a menos que lo hubieran hackeado para PC wey Y esto es una Xbox, Xbox te amo por hacer esto ¿Qué es la? ¿Cajita? Ponte chingón, verga wey, toito jodido a la garganta Bro, es hora de jugar Y estrés El mamá huevo ¡Chachos! El día de hoy, damas y caballeros, estoy emocionado Wey, listo que topen esto A ver, ¿cuántos aquí ya probaron esta mamada wey? Fuera de pedo wey Si alguien quiere jugar esta madre conmigo el día de hoy Wey, topen este tripe wey Unos minutos más tarde Wey, ya se me trabó No mames, no mames ¡No! ¡Eres un fraude, hombre araña! ¡Pero wey! ¡Señor! ¡Gracias señor! Ya, ya, ya Me metí hace rato al multijugador Pero lo que van a ver es Mi primera vez, wey En una pinche pública, wey Este... Digo, me metí en una privada, ¿no? Wey, todos métanse a jugar, por favor, wey Vale la pena, wey ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? Wey, es que cualquier mapa 60 FPS aquí Mercy, Asura de Chill Tenemos que ver Mercy, wey Definitivamente tenemos que ver Mercy ¿Están listos para revivir viejos tiempos? No podéis hacerme llorar No mames No seas cabrón, wey Digo, la primera vez que lo vi en una privada fue otro pedo Pero no mames ¡A la verga, wey! Hasta sentí bonito que me matara, wey Wey, wey, vean cómo se ve el... La cámara fantasma, wey El mapita En una serie SX, wey No mames, wey, se ve hermoso, wey Para, 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 para ¡No mames! ¡Qué nasher, wey! Esta será de nasher y esto mamadas, wey Ve el wall bounce, wey Se siente súper distinto, wey ¡La verga! ¡Qué bonito se siente, cabrón! Creo que hasta puede ser bounce de culito, wey Ya con esta madre a 60 ¡Es que no se murió un puto tragabalas de mierda, wey! ¡A la verga, wey! ¡Qué verga, qué verga su... ¡No, wey! ¡No sé jugar, wey! A ver, te vamos a dejar la sucia, eh Como los viejos tiempos, James ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué lejos, wey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Wey! ¡No me sale el puto latigazo! ¡Cómo se hacía, cabrón! ¡No me sale el puto latigazo! ¡O la nacer se sirve aquí, cabrón! ¡Lo que no sirve mi cerebro, wey! ¡Vamos a ganar este pedo, wey! ¡No se tomenos! ¡Wey, ve ese danza! ¡Ese wey viene del centro, wey! No se acuerda que hace un vergo de daño Yo tampoco me acordé que hace un vergo de daño ¡No mames, cabrón! ¡Las pinches armas destruyen aquí, wey! ¡Se siente bien merga este juego, wey, wey! ¡Oh, su pinche madre, wey! ¡Wey, voy a matar a un cabrón ahorita con puro pinche strafe, wey, eh! No escucho a este pendejo llorando ¡Ah, puta perra! ¡Madre! ¡Cómo andan de tryhards, hijos de puta, wey, eh! ¡Wey, es que ve esta nasher, wey! ¡Es perfecta, wey! ¡No, puta! ¡Valió, verga, wey! ¡Puro perro tryhards del otro lado, wey! Ah, ya estamos cinco, ¿no? ¡Wey, qué carreadota les di, cabrón! ¡Wey, ve cómo se ve esto, wey! ¡Ah, huevo! ¡A la verga, el boomer! ¡A la verga! ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Qué bonito que es, wey! ¡Qué bonito se siente! ¡Hacemos hijos de su puta madre! Estos son juegos, cabrón. Estos son juegos, wey. ¡Al chile, wey! ¡Tope esto, tope esto! ¡A la verga, no mames! ¡Tú palo al revés, wey! ¡Me la aplicó de a mí! ¡Puto y éster de cagada, wey! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Qué pedo, qué 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 pedo, mon! ¡A la verga, qué pedo! ¡Putos enfermos de mierda! ¡No mames, co! ¡No, estúpida de mierda, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, puto, puto, puto! Muerto, literalmente, dog water. Kill fácil, más fácil que tu hermano en una fiesta. ¡Me valió, verga! ¡Otro que se lo van a volar, wey! ¡No se van a dar cuenta! ¡No, wey, de aquí sin un cloche! ¡Aquí es donde todos se dejan ganar, wey! Así la hacía el Mumilk y yo igual, wey. ¡Van, son mis subs! ¡Se dejan ganar, clocheo, saco el clip! Subimos video y revivimos Gears 3, wey. ¿Sí o qué? ¡Van, wey! ¡No sean putos! Así cuando me vean, como que se apendejan. No me dan ningún tiro. ¡Mamames! Ese pinte ScienceBot viene bien TryHard, hijo de puta, wey. Pero TryHard es poco, eh, wey. Y yo traigo al pendejo del Poe en mi equipo que no mete un tiro, wey. ¡Vale verga, wey! ¡Saquen a ese pendejo de mi equipo, wey! Con razón no estamos matando a nadie. ¿Van, wey? ¡Va a chingar a su madre! Se remonta, papi, ya se remonta. Se juega y se gana. Por donde sepa, por donde sepa. Esto es lo único que ha hecho hasta la fecha que una Xbox Series X valga cada puto peso, wey. Wey, ni siquiera me quiero salir de este juego, wey. Quiero seguir grinando esta manada, wey. Por donde sepa, wey, por donde sepa. ¡No, mamas! ¡Ey, Poe! ¡Vete a chingar a tu madre, wey! ¡No das un tiro, cabrón! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Velo, velo, velo! ¡Velo! ¡No mames, Poe! ¡No mames, cabrón! ¡Wey, me voy a donar 500 bits para banearte yo hoy, wey! ¡No, cabrón! ¡Sácate a la verga, Poe! ¡En buen pedo, mamón! ¡Estás arruinando la experiencia, wey! ¡Uy, wey! ¡Qué belleza, wey! ¡Dime que hay una jugada milagrosa ahí! ¡No mames! ¡Te veré en Suecia! ¡A huevo! ¡Fue a triple E, wey! ¡Chulada! ¡Ah, mames, cabrón! ¡No puedes encontrar esta Masher, puto! Espérate, 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 cállate, 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 a verga, cállate, a verga que se viene en modo, modo letal, modo soberbio. ¡Estoy de vuelta! ¡Para nada, les pagué para que se dejaran ganar! ¡Ya la cagué! ¡La descago! ¡No mames! ¡Wey, qué vergasos! ¡Me bailó peca panzas, wey! Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¡Nah! Todos están protegados su puto wallbounce, wey. ¡Wey! ¡No mames! ¡Qué bonito se ve este mapa, wey! ¡Ve el agua, cabrón! ¡Wey! ¡Verga, verga, verga! ¡Una láser que sí jala, wey! ¡A dominar, papá! ¡A dominar con todo! ¡Wey, el pinche piporro de este wey que trae el... ...en el hocico, wey! ¡Oh, la verga, cabrón! ¡Wey, es que están a hacer si jala, cabrón! ¡No! ¡Se la dio, hijo de puta, wey! ¡Se acabó! ¡Se acabó, wey, wey! ¡Qué partida y qué juego tan divertido! Y el MVP, wey, jugador más valioso... ¡Nah! ¡Pinche carrizote, wey! ¡Pues bueno, hermanos! Eso fue Gears of War 3 bajo la nueva actualización de la Xbox Series X. ¡Qué recuerdos! La neta, planeo meterle muchos juegos a esto. Yo creo que voy a meter un pinche torneo, un evento o algo de esto en las próximas semanas. Y en general quiero ponerme a jugar privadas con todos en las noches. Si son de Series X o normales, pues cáiganle por acá a Twitch. Que sea por un buen el desmadre. Y pues nada, gracias por ver el video. Un like que os agradece. Suscríbanse a este tipo de cosas. Y pues nada, esperen pronto videos de los demás juegos. Yo acabo de quedar jugando otra partidita. No, al Chile, nos llevamos a otro juego. Pero gracias. ¡Rifados! ¡Suscríbete al canal!